Bienvenidos al interrogatorio, nuestra invitada del día de hoy es cantante, compositora, una de las cantantes más importantes del género regional mexicano. Su nombre es sinónimo de número uno, millones de discos vendidos y llenos totales. Su voz con tan solo escucharla, con tan solo escucharla suspirar, todo el mundo la conoce. Perteneció al icónico grupo Límite, su nombre de pila, Marta Alicia Villarreal Esparza, pero el mundo la conoce como Alicia Villarreal, la güerita consentida. Ajá, hola. ¿Cómo estás mi amor? Muy bien, muy bien, gracias, muy contenta. Pues yo feliz de tenerte aquí. Gracias. ¿Lista para el interrogatorio? Lista, venga pues. Quiero irme a Monterrey cuando nace Alicia Villarreal, ¿en medio de qué familia nace? En medio de una familia muy musiquera, muy trabajadora, vengo de gente de transporte, por parte de mi papá de los Villarreal, mucha gente de transporte, de mecánicos y gente que le gustan mucho los autos, correr autos, andar en motos. Y por la parte de mi abuela, que son los Martínez, mi papá de Villarreal, Martínez. Entonces, por parte de mi abuela, hubo una familia de muchos músicos, muchos cantantes. Entonces, entre la adrenalina de correr a la adrenalina de cantar. ¿En qué momento dijeron, esta chiquilla como que pinta y como que tiene buena voz? Yo me atreví en un 15 años de una de mis primas a cantar con mariachi. Y no fue lo mismo cuando estábamos en las fiestas y en las pachangas y que nosotros como niños chiquitos ahí nos acercamos para cantar ahí con la familia. Eso fue muy diferente. Yo creo que ahí fue cuando todos pusieron atención y dijeron, ¡guau! ¡Marta Alicia canta! ¿Y cuántos años tenías? Yo creo como de unos 16. Éramos los primos. Mi abuelita tuvo sus nietos y eran como muy seguidos. Cada año tenía un chiquillo, un chiquillo. Entonces, mi prima estaba cumpliendo 15 años. Wendy se llama. Y entonces cantaban siempre las fiestas. De hecho, en la familia no era como que se contrataba una banda o un grupo. ¿La familia cantaba? Ellos tocaban y entonces cantábamos, tocábamos muchos músicos. Y aparte, he trabajado también con algunos de ellos. He grabado discos con algunos de ellos, con mi tío Checo, que grabamos el primer disco. Y la verdad ha sido una historia muy bonita. Porque al principio mi abuela tocaba acordeón, tocaba acordeón y cantaba muy lindo. Entonces, con ella conocí muchas cosas de la música. Con mi papá aprendí a hacer las armonías, las segundas, a cantar a dueto. Y ya cuando yo quise esto, yo como que ya estaba muy fogueada. ¿Qué música te gustaba? ¿Quién cantabas antes de interpretar tus canciones, Alicia? Me han educado con un repertorio muy amplio de todas las épocas. O sea, a veces yo llegaba a los grupos y me decía, ¿te sabes esa? ¿Por qué te sabes esa? Pues la cantaba mi abuelita. O sea, y sé quién la canta y en qué momento y en qué año. Entonces, el repertorio realmente lo tengo por mi familia. Y me gusta la música de todo. Y siempre me gusta actualizarme y estar en las épocas en las que va corriendo todo. En mi tiempo de jovencita, pues sí, el rock en tu idioma era mi mero mero. Todo lo que oía, o sea, para mí era nuevo lo en inglés. Con mi papá también escuché mucho inglés, conocí artistas como Queens, como Bee Gees, o sea, Michael Jackson. Me acuerdo un día que llegó con un disco de Queen y yo dije, ¡ah, qué padre! Dijo, no, este es mío. No es para ti. No es para ti, es mío. Pero lo ponía y era como ir aprendiendo también de toda la música, de todo tipo de música. ¿Cuándo se empezó a ser profesional ya la idea de cantar? Despuésito de los 15 años de mi prima, yo dije, voy a ser artista. Y me esforcé demasiado. Un día vi en un periódico un anuncio que buscaban unas coristas para un grupo profesional que iba a grabar un disco y solicitaban unas, o sea, ponían ahí como que era urgente encontrar unas coristas. Entonces yo dije, coristas, pues mi papá ya me enseñó a hacer armonías. Yo puedo. Ni siquiera había estado en un grupo, nunca en mi vida. Entonces fui a audicionar y curiosamente estuve una temporada de pocos meses, pero las dos cantantes, no sé qué pasó, se enojaron, se pelearon. Y luego un día me dijeron que el dueño me dice, tengo problemas con la cantante, ya se me ha salido una. Dice, tú te sabes todo el disco, te sabes las canciones del disco. Y yo digo, todas, todas me las sé y yo me fui a San Antonio a grabar ese disco y yo misma hice los coros. Y ese fue mi primer álbum que grabé. Yo creo que tenía unos 18 años. ¿Cómo se llamaba el grupo? Alaska. Alaska. Alaska se llamaba ese grupo. Era un poco baladista, medio pop. Yo estaba cantando, pues, el rock. Pues, él estaba jovencita. Y estaba el movimiento de rock en su idioma bien fuerte en esa época. Pero me gustaba mucho lo regional, mucho, demasiado. En ese entonces le decía a Grupero. Entonces, yo me iba con las primas de mi papá, que eran de las chiquitas, o sea, que eran mis tías, pues, que ya eran mayores de edad. Y nos llevaban de repente a algunas, pues, a los bailes de Bronco, Tigres del Norte. Ahí conocía La Sombra de Chicago. Y yo, sin saber que muchos años después me casaría con uno de ellos. Con uno de ellos. La verdad ha sido una historia muy bonita. Pero empecé muy chica. Grabé mi primer disco muy chica. Y me escuché en radio por primera vez también. ¿Cuándo llega el límite? Límite viene siendo mi tercer proyecto. Ese fue tu tercero. ¿Primero fue Alaska? Alaska. Y luego hice un disco de solista para Sony Music, como La Baquerita de la Cumbia. Ok. Ya era la bolita consentida. Ok. Déjenme decirles. Y ese manager que tuve, Juan H. Que Paz Descanse, tenía mucha fe en mí. Mucha. Yo creo que fue uno de mis impulsores. Que me dio valor para decidir que yo podía hacer, pues, mi proyecto. Porque fue el primero que grabó una canción mía en un disco. Y ya de ahí, con Límite, nos movíamos con cinco temas míos. Ok. Yo decía, ya tenemos la mitad del disco. Que la disquera, cuando consigamos el productor o la disquera, que nos pongan las otras cinco canciones. ¿Por qué decides de ser La Baquerita a irte a un grupo cuando ya eras tu solista y además firmada por una disquera? Bueno, yo seguía mi proyecto como solista. Ok. Esas son las dos cosas. Ajá. Nada más que fallece nuestro manager y Gerardo y Checo, que fueron mis socios fundadores de Límite Conmigo, ellos también pertenecían a otro grupo de Don Juan H. Barrón. Entonces, la viuda nos reunió. Doña Hilda un día llega a mi casa, la casa de todos ustedes, porque todavía tenemos esa casa. Y dice, Alicia, tú vas a necesitar un grupo. Pues ahí tienes que continuar el sueño de Juan. Y el sueño también era que ellos fueran grandes artistas. Y quiero decirte que Gerardo Quirria es un genio en la música. Entonces, nos reunimos. Ellos eran mis vecinos, pero no eran mis amigos. O sea, yo los conocía de mis vecinos, pero no éramos amigos. Y se dio una química, wow. Entonces, ellos, yo me siento con ellos y les digo, mira, tengo estas cinco canciones. Ya tienen estos arreglos. Y empezamos a trabajar sobre esos cinco temas. Y yo ya tenía avanzadas mis canciones y la temática y la música, el arreglo que yo quería hacer. Y de repente se me vino una idea y digo, no hay un grupo norteño con voz de chava, hágámoslo. Y así fue, así realmente fue. Gracias a que estábamos en la misma oficina de ese manager y que doña Hilda nos juntó, nos reunió, hicimos ese concepto. Y ella tenía razón. Yo iba a necesitar un grupo. Necesitaba también unos compañeros. Fue lo más acertado. O sea, la carrera para mí en ese entonces era muy complicada porque, pues, mis papás, o sea, mi papá decía, ya, yo creo que ya, ya no era como un capricho. Porque al principio le decía a mi mamá, sí, déjala, hombre. Se le va a quitar el librete. Se le va a pasar. O sea, ella, o sea, yo seguí estudiando. O sea, terminé mi prepa, entré a la facultad. ¿Qué estabas estudiando? Arquitectura. Quería ser... Arquitecta. O sea, ¿te gusta el diseño de las casas? Me encanta, no sabes, o sea, todavía lo he trabajado. Nunca realmente estudié, o sea, no estuve ni en cuarto semestre, pero siempre me encantó la arquitectura, así que me gusta mucho comprar casas y remodelarlas. Llegan cinco canciones tuyas que ya con la idea que tú traías y además la magia de buenos músicos se convierte en uno de los boom. Los más importantes de la música mexicana, ¿no? O sea, no estamos hablando de un género. La verdad es que fue un boom. Sí. ¿Te lo imaginabas? En toda Latinoamérica. Fue una locura, no. O sea, rompió todas nuestras expectativas. No teníamos ni la menor idea de lo que estaba sucediendo. O sea, de repente era... Se están oyendo en este país, se están oyendo acá, están muy fuertes en todo México. Lo llegábamos y era, wow, con los fans. Y además estamos hablando de épocas donde no había redes sociales, donde prácticamente teníamos que llevar el disco de forma física. Sí. Y se empieza a escuchar lo que era música grupera, que supuestamente era muy regional para México, en toda América. Porque era desde Estados Unidos hasta Chile. A veces nos decían, ustedes no son norteños. O sea, ¿cómo le llaman a su género? Pues es música norteña. O sea, tiene acordeón. Bueno, no tiene bajo sexto, tiene guitarra electroacústica porque Checo no sabía tocar bajo sexto. Lo aprendimos, o sea, aprendimos muchas cosas después sobre la marcha. Y se hizo un estilo, y se hizo un sonido, y se creó esa magia entre los artistas y el público. Fue impresionante. ¿Qué sentiste tú cuando llegaste a un lugar y viste a cientos de miles de niñas con trencitas igual que tú, Alicia? O sea, al principio no sabía qué sentía mi corazón. A veces lloraba y decía, pero ¿por qué lloro? O sea, que es esta emoción, o sea, que me causa. Porque no se podía explicar qué era lo que estaba viviendo. O sea, la verdad, no teníamos tiempo. No teníamos tiempo, fue muy rápido, estuvimos en muchos lugares. En el primer año donde salió la primer canción, el primer sencillo, ese álbum fue en marzo. Y como un 18, recuerdo un 18, un 20 de marzo, salió el sencillo de Con la misma piedra en radio. O sea, para diciembre. ¿Cuál fue el primer sencillo ese? Con la misma piedra. Con la misma piedra. Para diciembre ya teníamos seis sencillos. O sea, todo el disco ya de repente, en enero, que seguíamos haciendo radio y así, íbamos a muchas ciudades que no habíamos ido nunca, pero estábamos yendo a los shows, nos llevaban a las radios. Y la gente estaba, o sea, guau, con límite. Entonces trabajamos tanto que los primeros cinco años no captábamos, estábamos procesando. ¿Tú estabas lista para la fama? No, nadie. O sea, siempre lo sueñas. Desde que haces tu canción, desde que estoy sentada escribiendo una canción, y me imagino que la gente la canta ahí. O sea, pero eso que vivimos realmente fue un gran salto y aprendimos todo sobre la marcha. ¿Y en ese momento cómo te fue? Estábamos... Estábamos arrancando los primeros tres meses de Con la misma piedra y luego salió Yo sin tu amor y después vino Te Aprovechas y eso rompió el disco. Ya no se podía controlar. La gente de radio estaba tocando la que ya le gustaba porque la gente hablaba para pedir otras canciones que no era el sencillo. Entonces realmente ya no se podía cuadrar porque ya estaba sonando todo el disco. Y nosotros empezamos a hacer muchas giras. Estábamos con Bronco. O sea, nos invita a Bronco. Nuestro maría nos acomoda ahí como actuación especial. Y nada más teníamos una hora para tocar si es que tocábamos el disco completito. Entonces la gente que nada más había escuchado una o dos canciones en la radio, o sea, oía lo nuevo y compraba el disco. Entonces sí, fue algo que no nos esperábamos, pero lo gozábamos. O sea, dentro de todo el trabajo que teníamos, también lo disfrutábamos. ¿Fue difícil como mujer empezar en un mundo de hombres? Porque realmente el género mexicano, el género regional y el género grupero siempre ha estado gobernado por hombres. Sí. Tuve la fortuna de estar con unos muchachitos que fueron muy bien educados en sus casas. O sea, a mí realmente siempre me trataron bien. Y nunca, o sea, éramos mal hablados como todos los muchachitos. Como ahora, hablan peor que uno antes. Pero, o sea, las faltas de respeto nunca se dieron, o sea, graves o que yo me sintiera mal. Si alguien le estaba mentando a la madre del otro, yo oía y yo como si nada. No era espantada ni nada porque yo venía de, o sea, de una oficina de mi papá que trabajaba con muchos, muchos hombres en la línea de trailers, bueno, de transportes teníamos muchos choferes. Entonces yo oía todo. Ya me sabía mucho. Me mandaban a hacer pagos al banco. O sea, yo ya convivía con muchos hombres y yo creo que mi papá, o sea, siempre era, compórtese y siéntese bien. Entonces, al momento en que entro a esto, gracias a mi grupo, ¿verdad? Y a la gente que estamos alrededor, que eran puros vecinitos, que los conocí en la escuela. Entonces, no me sentí nunca que no me protegiera porque sí, sí, o sea, no me podía alguien llegar a faltar el respeto. Pues estaban todos ellos. Después, mucho después, ya mi hermano trabajaba conmigo también, viajaba conmigo y ya era como ya sentir, ay, alguien ya ahora sí está. De la familia. De mi sangre, sí. Pero el ambiente, o sea, afuera, la gente siempre me vio como, ay, está chiquita, está chiquita. Nunca tuve ninguna falta de respeto tampoco de la gente. Me han preguntado mucho, oye, ¿y lo guacoso? A mí siempre me vieron como chavita, como, ay, qué bonita niña. Ay, canta bien lindo, así. Y la otra parte que venía de que, o sea, cantas norteño, pero pues no es norteño. Ese es como ese, esas palabras agresivas que yo sentía. Ya. Pues sí, es un grupo norteño. ¿Y con la industria cómo te fue? ¿Intentaron cambiarte alguna vez? Eh, sí, un poco. Porque, pues decía, estaban de moda esas cantantes que salían en el bra, con muchas piedritas. Yo tengo algunas fotos, que también los fanas han encontrado ahí en internet. Pero yo... Más encuradonas. Sí, era con shorts y así. Yo andaba en shorts en mi moto, porque yo corrí motocross. Entonces yo andaba en shorts en mi moto, así, pero en los shows me costaba mucho trabajo. Porque aparte, pues, o sea, también he sido educada, más recatada, muy tradicional. Y entonces era, y si mi papá al rato se enoja y ya no me deja. Y no soy yo, aparte. Yo siempre he sido así. Y me proponían cosas que no... Así, muestra más. Sí. Incluso en programas de televisión, en Miami, también me dijeron, es que no llamas tanto la atención, porque también vienes así con la camisa y aquí, mira, las muchachas. Yo, pues, es que este es mi vestuario. Todos venimos así con este vestuario. Y yo decía... Ah, porque me ponían, al ejemplo, a grupos como Broco. Y me decían, mira, Lupe, se pone el chaleco así. Ah, pues el señor hace mucho ejercicio, está bien guapo, está grande, y ya tiene una familia. O sea, yo soy una jovencita, no tengo ni novio, pero, pues, o sea, no me dejan eso en mi casa. Y sí, o sea, sí hablaba la neta, siempre. ¿Fuiste clara? Siempre, toda la vida. ¿Quién te diseñó tu look? Al principio, pues, yo. Al principio tú dijiste... A ti sí te cubrieron las trencitas, todo. Todo. O sea, yo ya había... Yo ya tenía un disco antes del límite. O sea, yo ya tenía una persona que me hacía mis trajes de cuero. Y yo llevaba a los chavos del límite, oye, vayamos con Noemi. Se llama Noemi Villarreal. Ella nos hizo un look bien perrón durante muchos años. Y yo trabajé eso antes. La conocí por conspiración. Yo estuve en una banda que se llamaba Conspiración en Monterrey, que era la mejor banda hasta la fecha en Monterrey. Iba a todos los eventos y con ellos abríamos los conciertos de artistas. O sea, yo ya estaba en el ambiente de artistas antes de llegar con el límite. Pero, pero costaba mucho trabajo. Entonces, yo tenía muy en claro que tenía que usar botas porque toda mi vida usé botas. Y he usado sombrero. Aunque yo era rockera, yo usaba ya sombrero. Entonces, de que soy de Monterrey lo tengo bien marcado desde que nací. Eso sí. Y poco a poco se me fue dando de que me quiero poner este chaleco y le voy a poner esto al chaleco. Voy a coser esto en el pantalón. Y las trenzas era porque tenía mucha calor en los venios. La locura de ser, de estar en un grupo que estaba causando mucho furor era que toda la gente iba y los venios estaban llenos. Y yo sudaba mucho y hacía mucha calor y aparte la gente tomaba más sus cheves y así. Y así nació todo. Todo ha sido realmente sobre la marcha. Orgánico. Orgánico. Llegó a un momento donde te llegó a abrumar el hecho de que no parabas un segundo en tu casa, de que ya estabas en todos lados. Sí, claro. Como cualquier ser humano. Y me pesaban muchos compromisos como no quitarme los frenos porque me los tenía, el tratamiento de ortodoncia me lo tenía que dejar más tiempo porque estaba causando algo entre los fans. y también decían es que estás fomentando que los chicos, los jovencitos se arreglen su dentadura por su imagen. Así que yo ok, ¿cuánto tiempo me lo voy a dejar? Unos dos años. Y yo ok. Eso me causaba tener este problema y me ganchaba y a veces no podía pronunciar bien para cantar. O sea, me causaba malestares. Me pesaba de repente tener tanto trabajo, no descansar, enseñar demasiado mi casa, mi mamá, comer en mi casa, ver a mis abuelitos, me perdía los 15 años de mis primas, las bodas de las que se empezaban a casar y entonces empezaba a pesar de que ya falleció mi abuelito y que ya se fue mi abuelita y que ya, o sea, esas personas con las que crecí porque falleció falleció o sea, tu primo que falleció y la verdad nosotros estábamos o sea, porque tú tienes que subirte al escenario a cantar y la gente no sabe eso. Eso fue muy duro al principio. Me pesaban muchas cosas, había muchas cosas. No comer y decir, ay, tengo tanto dinero y tengo tanta hambre porque no había chance y andábamos sin carretera y luego íbamos para afuera, párate donde hayan unos nopales a ver si hay unas flores de palma y viajábamos pues con pues con algo que pudiéramos nosotros comer entre los trayectos, con la parrillita y lo que sea porque nos aventábamos muchas horas también en carretera, viajamos por avión, era muy cansado pero nos decían que teníamos que aprovechar ese momento porque así es y los que ya tienen tantos años en esta industria eran los que nos daban los consejos entonces ellos ya sabían y vivir lo que tenía que vivir la verdad. ¿Tu vida personal cómo estaba en ese momento Alicia? Cuando cuando los inicios del límite todo estaba bien rompí con mi novia de muchos años hice muchas canciones me valió para eso me hizo más guerrera pero después tuve un novio en el grupo fue muy pesado llevarlo porque el carro ya sabes te echan y te dicen y o sea pelear pelear y tener que trabajar con él o verlo todo el día siento que lo llevábamos muy bien manejado entre el grupo en la profesión en la oficina en los shows estaba bien manejado pero hubo un momento ya de que vino la tensión porque empiezo a conocer mucha gente y empiezo a conocer muchos muchachos y señores jóvenes porque pues yo los veía y decía ay no ya es un señor tiene 30 o sea y entonces llega esa relación de Arturo y entonces empieza un poco a desnivelarse la estabilidad se hizo muy mediática y te afectó eso sí claro de por sí ya tenías a la gente encima y a los medios encima porque eras el grupo que estaba llenando en todos lados era el grupo número uno pero luego de tener a un ex futbolista ahí que se empieza a ser famoso porque está contigo y que te perseguían hasta el baño él él tenía su momento y era famoso dentro de su círculo ya era alguien trabajaba mucho y estuvo desde muy niño en el fútbol y pero me aparecía en todas partes y de repente pues un muchachito guapo y todo y hablando bien lindo y bien educado entonces sí me causó una estabilidad con mi relación que yo tenía con mi otro novio con el del grupo con el del grupo así es porque éramos amigos pero entonces era pero es tu amigo pero nada más está ahí yo soy tu novio y tenía razón pero a veces las niñas tan jovencitas pues o sea dices ay pero no eres mi marido no me controles yo yo siento que que tuve muchas cosas de presión que también no me ayudaron a a a llevar bien esa parte porque también en la industria teníamos mucha presión de los mismos artistas o sea íbamos a los premios y había artistas de que es que a mí ni me hagas ni reconocimiento porque yo no voy a estar sentado que tú me hagas un reconocimiento y le estés dando todos los premios a ese grupo o sea eso también pasó mucho en la industria con muchos compañeros artistas de muchos géneros entonces nosotros siempre nos sentíamos que no estamos haciendo nada no estamos haciendo nada y entonces la compañía siempre estaba es que el grupo se merece esto está trabajando sobre esto el manager trabajaba sobre esto porque el grupo se merecía esto y nos aventamos bastantes como estar en los Tejanos Music Awards y nosotros no éramos tejanos ¿cómo vamos a recibir un premio? pero los tejanos ah pero yo me vi San Antonio y hice un disco tejano o sea y yo empecé toda mi historia del norteño con esa identidad que yo tenía por todas las tejanos había muchas chicas que cantaban pero en México no había tantos norteños o sea ni en Tamaulipas ni en Nuevo León ni en Chihuahua ni en Coahuila y yo quería hacer o sea iniciar eso entonces sí vivimos muchas cosas y todo lo que he contado lo saben los fans porque me conocen de tan jovencita que han vivido mi historia han crecido conmigo son mi familia ellos saben cuando vas a una mujer muy transparente sí totalmente siempre en ese momento en el que se hace el switch y en el que decide Alicia dejar a su novio del grupo para aventurarse a estar con Arturo Carmona ¿cómo te fue? siento que me dejaron primero ¿sí? sí y no sé cómo manejar eso eras muy chica sí pero tampoco como para no entender de que o sea tengo una relación bien estable seria bonita de verdad era eso y yo me veía casada ahí o sea teniendo familia y siendo muy feliz y entonces me molestaba regresar a Monterrey y y todo lo que se hace chismes ¿no? de las amigas y la gente de medios y así entonces así empezó la la parte de que me empiezo a tambalear y a a una persona que insiste que le gustas y que está bien y que puedo salir con él y que puedo ir a bailar y cosas así que normalmente estaba muy encerrada o sea no podía ir a comprar la ropa que me gustaba no podía ir a una tienda ¿empezaste a tener vida? ¿un poco? sí a salirte del grupo y a empezar a tener a Alicia solo sí porque entonces ya me ayudaba es que tengo muchas ganas de unos tacos vamos unos tacos entonces ya me los trae a la camioneta o cosas así entonces era bonito también ver que le interesas a alguien demasiado te enamoró poniéndote atención y además no es feo el muchacho no tampoco me gustaba sí me gustaba mucho y estuvimos después de eso de esa ruptura estuve pues con Arturo dos años de novia más o menos como dos años de novios antes de casarse sí antes de casarnos ¿por qué decidiste casarte? yo creo que tenía que parar primeramente yo y luego todos en mi oficina yo creo que hice lo correcto aunque para muchos no fue lo correcto porque era ¿por qué no nos dijiste que te quieres casar y que quieres tener hijos? porque es mi vida privada claro o sea yo vengo a la oficina cumplo con la oficina y yo no tengo por qué pensar en todos o sea todos están viéndome no se puede enfermar no se puede casar no se puede tener hijos porque no puede parar el grupo porque o sea el éxito de la mujer estaba a punto de romper al ser humano sí y dijiste esta es mi salida vámonos por aquí simplemente nada más quería un momento mío para mí y ese era mi tiempo y yo había dicho yo le yo le decía a mi papá mira papá yo cuando cumpla 26 voy a tener un hijo esté casado no esté casado está loca usted primo se me casa y ya lo tenías en la cabeza y ya estaba llegando a 26 dijiste ya vámonos yo de verdad o sea nunca me vi ser un artista que no tuviera una familia vi en la industria y tuve comentarios de de mis primeras amigas en esta carrera eran artistas muy grandes que se quejaban de de que todo lo habían dejado por la carrera y ahora que están grandes o sea todas las dificultades que han tenido con su familia o las que no tenían hijos no tenían familia y que estaban todo lo que hice y a quien se lo voy a dejar entonces todo eso también era como repercutía mucho en una niña que viene de familia porque siento que que he sido una mujer que la educaron bien en su casa y mis valores rebasaron más todo mis ambiciones paras todo y dices hasta aquí voy a darle atención a Alicia se va a casar sí ¿cómo te fue? mal mal pero en mi parte o sea en la mía como como Marta Alicia Villarreal yo estaba feliz estaba estaba en el momento más importante de mi vida ya había ya tenía ese tope en mi carrera y porque yo decía ahora ¿qué? me decía la disquera ¿ahora qué? o sea ¿quieres hacer una película? yo estoy tan cansada o sea ya habíamos tenido el premio más grande que era el Grammy entonces era ¿ahora qué? ahora quiero un momento y vamos a crear vamos a reinventarnos porque era muy rápido estar haciendo los discos la gira discos gira era muy rápido y y si tuve mucho problema parar y luego tener que seguir llega la boda también con la ruptura del grupo y ya decides ir en solitario eso fue o sea me casé tuve a la bebé a los 18 días de que tuve a la bebé ya estaba presentándole en los medios de comunicación por la presión que ya quería saber cómo era esa bebé y y después viene lo que es la última gira con Lípte el último disco y en la última gira con Lípte grabé el disco de ranchero como un disco de concepto de la disquera donde yo iba a homenajear a todas esas grandes voces de ciertas épocas y yo pues quería cantar este algunas canciones clásicas de Chayito Valdés o de Alejandra de Angélica María yo quería cantarla de Ladronzuelo porque mis abuelitos habían bailado esa cuando se casaron entonces me llamó la atención eso lo que me propuso la disquera y le digo sí esto no tiene nada que ver con Límite no voy a tener problema no, no, no es un disco de concepto de regalo para el público y y no vas a cantar tus canciones o sea es un vamos a homenajear a los autores pero en este disco yo ya venía con la ruptura con Arturo fue primero la ruptura con Arturo que la delimitó que la delimitó en estos dos años en los que tú ya tienes muy en tu cabeza claro que a los 26 quería ser mamá evidentemente Melanie te cambió la vida y es tus ojos y tu espejo en todo gracias a Dios sí pero también el hecho de que fuera tan mediática tu relación y de que los medios estuvieran pinchando para decir cuándo la boda cuándo la niña cuándo lo le presentas repercutió para ti ¿no? afectó pues sí porque no me reponía de o sea me preguntaba ¿y te dio depresión postparte? yo dije no yo estoy bien o sea estaba fatal estaba o sea batallando para para reponerme recuperarme y luego la crítica de que seguía gorda y que cargaba mal a la bebé o que la traía que era irresponsable porque la traía en el camión entonces empecé a hacer entrevistas y yo los invitaba a mi camión mira cómo tengo a la bebé tengo la cunita hasta con un sistema hidráulico porque la niña no tuviera reflujo y o sea era una exageración estar presentando mi vida lo más claro posible para que la gente no tuviera ese ese comentario mío porque no era en sí el público eran como los medios de comunicación lo que informaban y lo que se hacía y entonces bueno este vinieron muchas cosas que no pude como controlar organizamos una rueda de prensa para yo anunciar que me iba a divorciar y no pude salir llorando de ahí diciendo tú te querías divorciar en ese momento no no porque es lo que te digo o sea siento como que no estaba muy clara con todo lo que estaba pasando entonces yo lo que me sentía era que no me nadie estaba en mi lugar nadie nadie ni mis compañeros ni mi oficina ni mi manager ni mi marido que todavía era mi marido nadie estaba o sea pensando en mí como yo me siento porque nadie me preguntaba ¿estás bien? o sea ¿esto es lo correcto? o sea ¿qué vas a hacer? ¿te ayudamos con esto así? o sea me daban sugerencias pero no era no era la ayuda que yo necesitaba me sentía que no me comprendía y no no lo quería hacer pero seguía adelante con lo que habíamos hablado ¿por qué se acabó la relación Alicia? por chismes literal literal sí porque no había nada grave para fuimos muy maduros los dos escucharon a gente que no debían haber escuchado sí a los de afuera chismes y el día que lo hablaron dijeron es mejor aquí cortar por lo sano por el bien de la niña y de nosotros pues es que había una parte histérica mía ajá y que yo creo que a los hombres les molesta que las mujeres lloren pero yo estaba con una bebecita que no tenía ni un año entonces no sabía cómo expresarme y yo era llorar llorar y yo me imagino que caía a borda o sea más de hablar estaba llorando o sea ¿qué pasa? me imagino o sea no sé es lo que yo siento es lo que yo sentí porque era lo mismo en la oficina o sea estaba enojada estaba llorando estabas colapsada estaba dolida ajá y pasó mucho tiempo porque yo yo tuve un periodo una etapa difícil de depresión pero me vino mucho después pues estuve superando muchas cosas tomando medicamentos y aguantando y aguantando y aguantando hasta que llegó un momento que ya era imposible la olla de depresión explotó exacto hoy al tiempo y que tú ves la situación que pasó dices no sabemos por qué sucedió eso y eso ha ayudado también para que la relación hoy sea mejor con el papá de tu hija bueno mis abuelitos incluso mi papá me dijo ahorita estás enojada él está enojado quiere ver a la bebé todos los días mi abuelita en sí sentada con mi mamá me agarraba en las manos y me decía ahorita la quiere ver todos los días no te preocupes va a pasar los meses los años y vas a batallar para que la vea ¿ve? así pasó así pasó entonces ¿qué hice? me relajé no pedí no exigí lo que tú quieras dar lo das y cuando quieras estar aquí eres bienvenido puedes estar y entonces él puede él es testigo que yo nunca fui esa mujer conflictiva siempre luchamos y peleamos por los derechos de los hijos pero yo ya tenía más que eso realmente él o sea ya cuando tu hijo o sea cuando tu esposo o el hombre con quien proqueaste hijos reconoce que es su hijo o es su hija pues tú ya tienes mucho ganado ¿verdad? y eso era para mí es que él sabe que ella es su hija sabe que tiene un compromiso con ella no conmigo si yo estuviera seguía enojada con él él no se acercaba a la niña y nunca le prohibí ver a la niña a veces decía este voy a pasar a tales horas si pasas a recoger la casa de mi mamá porque entonces ya no nos podíamos ver ya no hablamos ya no por mucho tiempo no nos podíamos ver y entonces a él le decían ay no es que Alicia publicó y dijo y no sé qué y a veces cometíamos ese error de de ay no no sé por qué anda diciendo esto es así y caíamos y caíamos hasta que un día nos sentamos yo creo que la niña tenía unos cuatro años y y dijimos es que cuando te digan mejor háblame claro háblame hablemos hablas de chismes qué fue lo que más te dolió de lo que se dijo Alicia ay no son tantas cosas ya no sé qué muchas han sido muchas muchas no te puedo decir qué o sea han involucrado hasta mi familia han hablado de mis hijos de mi marido o sea en esta carrera han sido muy crueles o sea pero la carrera es así y el y el que la aguante la soporta o sea en esta industria habemos de mi generación dos mujeres que pensamos como hombres y sentimos como hombres por eso estamos aquí por eso sigue por eso sigue ¿quién es la otra? Ana Bárbara claro ahí está el éxito le golpea a mucha gente no le gusta verlo de las demás y menos si es mujer aguantarlo ha sido terrible pero nos mantenemos ¿por qué? porque tenemos un ser muy poderoso dentro de nosotras que es primero nuestros hijos porque todo nos viene a tocar ya con nuestros hijos Alicia vienes de una ruptura con tu bebé en brazos y enfrentarte a hacer una gira del adiós ¿tú querías acabar con el grupo? yo creo que nadie queríamos llegar al fin de esto pero en una reunión teníamos juntas y reuniones como empresa o sea como empresarios y entonces las cosas de oficina fueron las que hicieron que nosotros llegáramos al abismo de saltar está bien me recuerdo mucho que que Gerardo Kirriel del acordeón que era nuestro director nuestro productor dijo por mi paz o sea por mi paz mental de salud este si tenemos que parar o sea paremos y yo oía esas palabras y decía que tanta presión vives tú por mi paz o sea entonces hagámosla porque de verdad lo que yo estaba viviendo no era el 50% de lo que vivían ellos y dije si él ya está pensando en él de esa manera o sea yo tengo más razón para para decidir ok está bien no puedo firmarles nada porque ustedes no son mis dueños y y porque tenemos una empresa juntos como socios están votando en contra de una entonces pues la mayoría de votos estoy perdiendo no tengo ningún problema pero los dueños de todo esto somos tres y nada más quiero hablar con dos entonces lo decidimos es que este ya es que ya estoy harto es que ya no puedo es que yo también estoy harto es que esto ya es mucho bueno pues paremos pero no reconocimos que era el último disco no lo reconocimos pero si la gente lee lo que escribimos algunos porque algunos no quisieron escribir nada realmente era la la despedida del grupo y además se fueron un momento importantísimo para el pensé que pudiera ser momentario a lo mejor ellos también pensaron que a ratos se le pasa o lo que sea porque no lo decidí yo sola estábamos todos reunidos ahí me fui llorando muy enojada porque pasaron muchas cosas que eran más que nada cuestiones de oficina sí papeleos contratos papeleos contratos empresa pagos y decisiones porcentajes por socios claro y eso fue una de las principales razones y yo dije al rato me hablan y pasó los años no te llamaron no no me llamaron y pues yo tampoco pues si yo soy la mujer o sea a mí a mí está para que me coqueten y para que me compensan es que en lo que le dije yo a mi manager a Oscar Flores para yo regresar ahí le digo pues haz de cuenta que tú eres el que me tienes que convencer tú me tienes que coquetear es como los novios tú me tienes que venir a conquistar ofrecerme a darme para yo decir ay pues está bien no te marcaron pero Alicia pudo sola porque sacas me tardé sí me tardé te recuperaste no 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 o sea yo tenía la presión de la disquera porque la disquera quería que yo cumpliera los discos que debía límite y yo decía porque yo no porque yo es que tú eres la voz la imagen entonces yo tenía que cumplir lo que se había firmado lo que habíamos firmado todos y no sabía qué hacer entonces yo no volví a grabar nada como límite aunque era algo que yo fundé que yo que inició conmigo con mis cinco canciones originales mías o sea desde el principio del primer disco y lo dejé ahí esperando que si hubiera algo hasta la fecha no lo he grabado no he grabado nada igual como límite y me muero de ganas me muero de ganas ¿estuviste de acuerdo cuando ellos regresaron con otra vocalista? pues simplemente no no consideré si estoy de acuerdo no veo la la necesidad que ellos tienen también de la la música es algo que no puedes dejar es una pasión muy grande pero te pidieron permiso para usar tu parte no lo hicieron y ya sí pero también saben me conocen y yo no soy de que les voy a dar problemas todo el mundo tiene derecho a sobrevivir en esta vida y si eso es lo que ellos saben hacer pues que lo hagan nada más que yo pensaba que lo hagan bien que lo hagan bien que lo hagan bien todavía no no viene la grabación en solista después de que te recuperas sí ¿estabas metida en la depresión? un poco porque yo iniciaba también mi relación cuando o sea primero me divorcié pasaron los años viene la ruptura con grupo límite casi dos años después de que yo me divorcio y luego en ese tiempo pues yo estaba con Cruz lo conociste a Cruz sí bueno lo reencontraste estaba con Cruz lo reencontré siempre me mandaba besitos ¿cómo te conquistó Cruz Martín? así así metiendo besitos y todo fuimos amigos primero y todo pasó en una noche en un antro como dice la canción de papacito eso exactamente pasó a partir de ahí hemos estado juntos por bueno tengo 20 años de casada con él ahora en mayo cumplimos 23 años de estar juntos y bueno o sea cuando la ruptura del límite o sea yo veo ahí a Cruz era el último disco que estábamos grabando entonces había tres productores en el disco que era Gerardo del límite era Amy Quintanilla y Cruz Martínez de los Cumbia Kids ellos estaban haciendo el disco entonces conviví mucho con ellos y lo empecé a conocer más y me causaba mucha intriga que siempre hablaba poquito porque hablaba hablaba realmente no hablaba en español lo entendía decía no decía me gusta decía gustame y entonces eso era me gustaba verlo trabajar en su piano y era como ese enamoramiento con mucha admiración de verlo trabajar me conquistó con todo su trabajo oírlo tocar el piano en las noches y yo me levantaba porque a mí me decía te puedes quedar en mi casa y yo no, no te preocupes yo me quedo en un hotel no, quédate en mi casa por favor con tu niña que estés a gusto y cómodo que no te anden siguiendo a nadie y en casa vas a estar a gusto pero yo también tengo mi asistente porque yo nunca ando solita ya sabes y me acompaña este si tú no te preocupes en mi casa hay habitaciones se pueden acomodar donde sea entonces yo llegaba con mi hija entonces llegaba a cruz y oía tocar el piano y decía que cosa tan dulce me despierta y así fue realmente así fue de llevarme a comer a lugares ricos a ver a mi hija a cuidar a mi hija porque yo estaba haciendo unas llamadas estoy grabando y que alguien vea a alguien bien que es de tu entraña no pues olvídate te llegó un amor bonito exactamente entonces todos decían pero como o sea son bien diferentes bueno si como artistas tenemos una imagen y hacemos este un look verdad pero como personas a él no lo conocían como esa persona como yo lo conocí verdad o como yo lo conocí en ese entonces pero eso también causó otra cosa en el grupo decían ay ahora va a estar con cruz y seguíamos eso en la oficina todavía él te ayudó para lanzarte como solista sí mi primer disco después de eso de cumbia porque hace cuenta que yo hice el disco primero el disco de concepto de la disquea y luego ya mi primer disco de solista realmente de solista me lo hizo Joan Sebastián y y el primer disco de cumbia que me hizo Cruz o sea cumbia más latina porque yo iba con el disco de ranchero pues yo iba a Venezuela países que yo no había ido con límite y me había o sea yo tenía una apertura de mercado con el disco de ranchero entonces pensamos en ese mercado hicimos un disco muy latino de cumbia muy latina sin perder como mi mi esencia norteña y ese disco se llama cuando el corazón se cruza todo y se te cruzó si totalmente ese disco me dio estuve nominada Grammys gané Grammys muchos premios hay una canción que yo compuse para Cruz que se llama Soy tu mujer estuvo 14 semanas el número uno en Billboard y de ahí vinieron muchas bonitas historias el disco de Joan Sebastián con Insensible a ti otra historia también maravillosa y pude retomar mi carrera no fue fácil no fue rápido pero pude decir que puedo ser una intérprete de ranchero sí me costó mucho trabajo estudiarme porque no sé cantar igual que la cumbia y yo tenía ese compromiso de poder ser una artista que canta pues ranchero porque si cuando cantaba norteño decían que no me oía bien o sea sí tenía mis dudas pero años después todavía que estás con Cruz los medios a veces decían que te quedó un grande la yegua era para tu ex ajá no yo escribí esa canción en una parte de mi edad que estaba muy sensible y muy frágil y me la escribí para mí para mí o sea yo no les quedo a que le he escrito canciones así bonitas pues a mi crucito definitivamente canciones muy bonitas porque él me ha impulsado también a escribir más a defenderme como autora o sea él me ha enseñado a luchar en la industria como mujer también en este último disco también de los que confabularon con todos de que ella pues se produzca ella puede ella puede hacer su equipo él es uno de los que más han aportado a eso y te quedó grande llega en un momento de mi vida que yo lo necesitaba expresar y me daba vergüenza al principio porque no quería que se ligara tanto y yo en la parte de autora pues le pongo el drama ¿verdad? entonces soy muy buena para escribir eso déjame decirte es lo que más escribo es lo que más me nace decir y entonces le pongo el drama y altero un poco la situación viendo un panorama de una mujer que vive esto que somos muchas mujeres ¿verdad? yo no hablé yo sola de quedarme yo sola con una hija sino una mujer que se queda con sus hijos ¿verdad? igual estuve vetada en muchos lugares por la canción por el video sobre todo porque al final yo salía con una pistola y lo mataba me mataste mi corazón mis ilusiones y yo también entonces causó controversia y y eso me causaba también o sea ¿cuándo va a ser fácil? ajá exacto o sea ya después de todo lo que he logrado ¿cuándo va a ser fácil? exacto nunca ha sido fácil nunca no con Cruz lograste cosas maravillosas sí llega un momento donde decides ahora hacer una pausa personal ¿por qué llevó esa pausa Alicia? pues porque cuando él tiene la ruptura con su socio y me culpan a mí y yo no tenía nada que ver absolutamente nada que ver ellos eran una oficina muy aparte una oficina que estaba en corpus de hecho que la manejaban los quintanillas yo no tenía acceso a nada de eso yo no no entendía por qué entonces cuando hablaba con mi managero con mi disquera decía pues es que eres la esposa y pues tienen que agarrar de ti o sea no pasa nada estamos para apoyarte y ya tenía yo otra relación diferente también con con la gente de la disquera y con mi manager ya había un mejor entendimiento porque también ya estamos más maduros y yo ya estaba aprendiendo más y ya sabía cómo manejar un poco la situación y luego estaba embarazada de mi primer hijo con cruz entonces me causa todo esto un estrés bárbaro y yo no sabía ni cuánto ganaba mi marido y usábamos la agenda y nos poníamos de acuerdo leve no como hoy en día hoy en día nos sentamos en la agenda todos mis hijos también y todos nos acomodamos en la agenda porque tenemos que tener una planeación familiar bien organizada porque los papás son o sea tienen un trabajo que o sea nosotros podemos decir el próximo fin de semana voy a tener un show pero hoy en la última hora tuve tres claro o sea es que un fin de semana no voy a trabajar voy a estar en casa o sea es que sale un show o sea nuestra agenda siempre está así entonces tratamos de tener un balance con nuestros hijos y en ese entonces apenas empezamos a hacer eso lo que hiciste tú fue apoyarlo pero no tomaste tú la decisión como no ni siquiera o sea lo apoyé estando con él y él toda la vida me ha platicado hasta donde él cree que yo debo de saber porque yo estaba embarazada entonces yo no estaba enterada de muchas cosas que ellos estaban pasando no estaba enterada si yo yo vengo a reventar no jamás para nada de hecho yo hice un comentario pensando en mí y luego diciendo que de seguro David está viviendo esto no dije lo está viviendo yo dije que para mí ha sido difícil verdad este perder a alguien que amas mucho uno vive o sea con ese dolor con esa depresión y con ese sentimiento y y de ahí se agarraron para decir es que Alicia es que tú estás mal y no jamás de mi entrevista yo estaba hablando de mí y me preguntaron cosas que tampoco sabía entonces nunca realmente me peleé con él nunca o sea nunca nos dijimos cosas ellos traían todo su rollo o sea yo a veces leía algo y decía este ella me quitó a mi hombre y yo digo está jugando está jugando porque lo toman en serio o sea de verdad está jugando pero a veces uno puede hacer bromas pero según el medio te lo toma porque yo estaba embarazada o sea neta yo estaba embarazada y luego me decían Alicia estás embarazada y yo pegaba la panza no claro que no y yo seguía caminando entonces lo niega mira lo niega está jugando o sea humor negro no caía y yo o sea me vengo a enterar o sea mucho después y luego me decía Cruz todo está bien todo está bien no te preocupes Evi no estuvo cuando nació mi hijo Cruz Angelo y sí pues a mi marido le duró mucho porque pues ellos son como hermanos y ya estaba pasando muchas cosas cuando mi segundo hijo eso ya había reventado ya había reventado ya se decían muchas cosas entonces pues sí yo lo apoyo porque yo yo conozco al ser humano claro no sabes quién es es mi marido ajá en la industria ellos tendrán sus negocios yo no iba a defender eso yo iba a defender la parte como o sea como él es en mi hogar conmigo con mi familia y era lo que yo hablaba los negocios ellos los tienen y ellos tienen que hablar y pero ellos no se veían nada más era el mitote dijiste mientras todo el mundo se quema ya con chisme yo me voy a dedicar a ser mamá sí porque fue o sea una decisión que tomamos y Cruz me decía a ver yo quiero que estés bien aquí no se va a ver televisión no se va a comprar periódicos no se va a ver revistas y aquí tiene que ser así porque tuve con el segundo bebé tuve amenaza de abortos estuve acostada cinco semanas tuve mucha presión para eso y luego platiqué me recuerdo que platiqué con Blanca Martínez y le decía o sea que no sabía qué estaba pasando no sé qué está pasando porque yo ya no sabía afuera yo me me concentré o sea él me decía aquí no necesitas nada quieres caminar mira está el jardín están las flores ponte a hacer tus matitas que siempre quieres ponte a cocinar relájate aquí vamos a estar y vamos a estar todos contigo van a estar quieres que vengan tus papás quieres que vengan tus hermanos y eso fue lo más acertado que tuve en mi vida porque si no hubiera tenido ese break o sea me puse a componer canciones a maquetear nuevas canciones o sea hoy te puedo decir que tengo más de 700 canciones escritas gracias a todos esos momentos que de repente empecé a tomar como la pandemia y te recuperaste y me recuperé siento que me recuperé porque la gente me decía te ves muy bien te ves tranquila y la verdad es que sí o sea yo tenía mucho tiempo a mí me gusta estudiar la Biblia yo tenía mucho tiempo que no hacía muchas cosas que yo quería hacer y entonces tejí pinté cociné o sea pero la música no la puedes dejar seguí trabajando en la música en el estudio me acuerdo que mi marido hizo a a Lidia Ávila hicimos canciones para ella para Ari Boroboy para muchos artistas y grupos seguíamos trabajando y yo estaba feliz hasta que un momento dijo tienes que hacer un disco ya tienes que hacer un disco ya te toca y y volvimos a a entrar en eso y ese regreso ¿cómo te fue? bueno la gente pensaba que ya me había ido para siempre porque yo seguía haciendo giras pero agarraba giras hice una gira de 18 meses en casinos aquí en los Estados Unidos entonces no tenía que hacer publicidad ni promoción porque es dentro de los casinos entonces eso me ayudó a seguir teniendo los shows contacto con el público sin necesidad de ir a radios a promover a la tele a promover entonces eso también me ayudó a a manejar todo ese estrés que traía la depresión que ya la traía cargando muy fuerte eh pero luego vino eh otra etapa terrible también cuando fallece mi hermano porque apenas estaba retomando hicimos ese disco de la jefa y nos estaba yendo súper y no vino eso esa tragedia y otro fue un golpe muy duro para ti y para tu familia sí muy duro pero ¿cómo lo manejaste? un cambio un cambio de todos los medios ¿por qué? mucha comprensión mucho respeto yo les agradecí a todos porque por primera vez yo estaba viviendo algo de comunicación con ellos este él conocía mucha gente o sea tanto empresarios como gentes de medios disqueras o sea conocía mucha gente y hubo un momento muy importante este que se dio con mucha gente de sentarme y de llevarnos mejor de o sea disculparnos porque así como se acercaba alguien de televisión a decirme Alicia un día la arreglé mucho contigo perdóname por favor trabajaba en una televisión que yo tenía que hacer este trabajo pero también perdóname porque a lo mejor yo también me pase contigo y es que mejoró mi relación con mucha gente mucha gente importante en nombres pesados y eso me ayudó también como ¿tú cómo lo manejaste internamente? o sea como yo seguí trabajando que estaba la gira encima el lanzamiento del disco sentí que cantar en el show era algo que necesitaba hacer ya había vivido esa parte en la que me subía al escenario y de repente volteaba y no estaba Kirri y yo quería bailar y no estaba Gerardo o quería hacer algo con Sergio para acercarme a cantar con él la armonía y ya no estaba entonces ya había vivido eso pero de repente voltear al no ver el que me está dando las indicaciones de los shows que era mi hermano ahí sí fue más duro entonces yo intenté terminar toda esa gira no la terminé la tuve que parar también mi hermano tuvimos que hacer todo muy rápido cuando falleció también para el dolor de mis padres y de todo o sea fue todo muy rápido no lo velamos como normalmente debe de ser porque a una persona que amas que has crecido que o sea que es tu familia pues tienes que darle el gusto como debe de ser como espacio yo no lo pide porque ese es el tiempo que necesitamos todo lo hicimos de un día para otro y el domingo lo dejamos prácticamente fuimos a dejarlo al cementerio y el lunes yo ya estaba en el show que ya teníamos programado y eso que yo vivía en mi vida no lo peló o sea fue muy difícil muy duro y y me subí y canté y la verdad la gente estaba muy emocionada en una convención muy grande había muchísima gente fue en Veracruz tuve apoyo de muchos artistas me recuerdo que me hablaron muchos artistas y me topé en un aeropuerto a muchos artistas y me abrazaban sentía muy bonito pero el dolor te obligó te obligó a parar definitivamente sí esa gira fue muy difícil y luego rompí con mi manager porque estaba por primera vez estaba cerca con don Servando Cano que yo lo admiraba mucho lo apreciaba bastante que paz descanse pues tuve la fortuna también de estar ahí y luego me enojé porque ¿por qué? por tonterías de show porque es que a veces cuando es difícil cancelar un show es muy difícil porque porque no nada más es que tú ya no quieras cantar es que es todo lo que tú traes para la producción el empresario la fecha el venue los boletos la gente todo o sea y yo tenía que que parar algunas fechas tenía que hacer cambios y y era difícil cancelar pero yo no estaba bien y tenía no podía cantar no podía cantar y paramos y ya no estuve con ese manager o sea tuve que buscarme a otro manager pero ahora regresaste corregida y aumentada sí aprendí muchas cosas ahora por primera vez yo me dirijo tengo un disco independiente yo organicé mi equipo yo decidí quién quiero que trabaje conmigo gente muy apasionada de la música que tiene muchos años mucha experiencia en esto yo hice produje mi disco soy cantautora por primera vez de mi disco hice todo este nuevo sonido de un mariachi que yo quiero fomentar que es el mariachi tradicional de mis raíces de mi de mi que es parte de mi cultura de mis tradiciones y gracias a don Rubén Fuentes porque él me impulsó él fue el que me dijo que yo podía hacerlo sola porque pues ya lo que él estaba oyendo pues ya estaba hecho dijo le dice a don Oscar Flores Oscar no le andes buscando autores a Alicia ella ya tiene todo su disco aquí y me lo dijo don Rubén Fuentes ya me lo había dicho mi marido muchas veces pero es que me lo dijo don Rubén Fuentes y y luego lloré mucho porque él nos dejó en la pandemia y y luego dije yo me deja con este reto ya es mi vida pero estoy muy feliz aquí es el reto una gira que va también por todos lados sí y además una canción que ojo por ojo ojo por ojo ya estamos a mano es la dulce venganza que quiere vivir una mujer como yo que se da la oportunidad de nuevo del amor de que podemos tener muchas malas experiencias en la vida pero pues es es la ley de la vida por algo nacimos no venimos nada más a ser felices tenemos que buscar ser felices es una opción que tenemos yo me levanto me levanto contenta y a veces nos frustran las situaciones del día los momentos y tenemos que superarnos porque es parte de de este día que tenemos que vivir y que tenemos que lograr pero ya no me frustro como antes porque aparte pues yo soy una señora de 50 ya no tengo 17 ni 25 o sea creo que que todo o sea se nos queda para aprender o sea porque yo conozco algunos que son de 50 y todas son bien inmaduros sí pero ¿estás lista para ser suegra y para ser la mamá de un artista? mira me encantan mis hijos son muy responsables en eso ya he conocido a mi primer la novia de mi hijo más chico y me encanta siento que ellos están todavía muy chicos mi hija Melanie yo creo con su relación con su novio se lleva muy bien y todo y por consejo sí no paro ¿verdad? pero nada más con que yo vea que ellos son bien amados tienen a la suegra mejor del mundo mundial ¿te gusta que sean artistas? me gusta que sean músicos todos porque han crecido en esto han visto a sus papás y que o sea los papás queremos que ellos sigan nuestras pues todo lo que nosotros hemos hecho para ellos porque ¿para quién trabajamos? para ellos si ellos quieren o sea seguir en la música sería fantástico no los hemos nunca presionado tienes que estudiar esta carrera porque o sea no somos que que si soy doctor mi hijo va a ser doctor no hemos sido unos papás abiertos que les hemos dado la oportunidad de que ellos sean felices que el trabajo te tiene que dar una satisfacción porque si vas a estar en un trabajo que te cuesta todos los días y que no estás feliz entonces tampoco tiene caso ni razón esta vida tienes que encontrar lo que te hace feliz y que te haga sobrevivir porque también no vas a tener un trabajo que te haga ser feliz pero que no te genera esta vida no es fácil pero se pueden lograr todos los sueños también te han divorciado muchas veces de cruz sí hasta recientemente ¿y cómo estás? bien en el amor yo creo que pasan muchas cosas no en la relación de la pareja cuando hay amor todo se supera en el matrimonio y las cosas cotidianas en el matrimonio son las que te hacen conflicto en la vida nos ponemos de acuerdo no siempre estamos de acuerdo no importa pero que digan de mi marido algo cuando yo conozco a mi marido más que el que está chismeando ay de verdad no hacen que yo caiga ya caí una vez más no no hacen que yo caiga pues ojalá en verdad deseo de todo corazón Alicia que esta gira y que este disco y que este sencillo sea mucho más fácil porque tienes todo ay gracias y sabes que uno se acostumbra también a que sea un reto o sea estoy feliz estoy bien que sea un reto o si es una gira con muchos shows a veces me dicen y como lo vas a aguantar soy la que más ha trabajado en esta industria como mujer soy la que más shows ha tenido como mujer y viene un documental mío que estoy preparando y y yo creo que lo que quiero es nada más decir que las mujeres podemos tenemos el valor y y quiero fomentar que haya más voces femeninas en este género que es difícil pero que las hay las hay ese talento te gusta la nueva música me encanta si si incursor harás en otro género reggaetón o algo así siempre lo he hecho he hecho mis fusiones he catado con muchos artistas de muchos géneros artistas de 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 muchas partes de otros países y yo conozco todo esto nuevo por mis hijos mis hijos les encanta a veces no comparto con algunas palabras de las letras ¿verdad? pero esta es la nueva generación y esta es la generación que la a la que tenemos también que cuidar guiar proteger y apoyar pues lo has hecho muy bien y además te ves guapísima que te vaya con mucho éxito en esta gira y en todo lo que harás así es gracias por estar en el interrogatorio muchas gracias gracias gracias